Hola, bienvenidos a Santa Rosa de Copán, la sultana del occidente. Si amigos, en este día nos encontramos aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán, son las 8 de la mañana y acabamos de salir del hotel donde nos estábamos quedando y lo primero que quiero decirles es que la temperatura aquí ya está súper agradable, estamos a 18 grados. Los que vieron mi video anterior, que era en unas ruinas mayas de Copán, lo grabé el día de ayer y allá estábamos a 40 grados, aquí estamos a 18 grados, o sea que se siente súper fresco. Entonces les voy a mostrar un poco cómo es la ciudad, acompáñenos a ver qué pasa. Vean, he llegado aquí al parque central y ahí a mis espaldas pueden ver un edificio que es de los años 1800, fue el primer mercado, por decirlo así, que hubo aquí en Santa Rosa, luego se convirtió en un cine y fue un cine durante muchos años. Actualmente es un edificio que por lo que aparenta está en abandono, por lo menos por este lado de aquí se ve que está como abandonado, aunque las fachadas por fuera se miran muy colonial y se ve muy bonito. Vean, estoy aquí en el parque central y quiero que observen este árbol que está a mi espalda, tiene unas ramas muy pero muy locas. Quiero decirles que ayer en la noche, como a las 9 de la noche, estuve también aquí en este mismo lugar e hice algunas tomas, entonces los voy a dejar ahorita con Joel del pasado para que les muestre un poco cómo es la ciudad de noche. Sí amigos, soy Joel del pasado, estamos aquí en ayer, son las 9 de la noche y estoy justo aquí en este mismo árbol, como les digo tiene unas ramas muy extrañas, pues lo voy a llevar a conocer un poco aquí el parque y alrededor del parque. Vamos. Vean, estoy caminando aquí por el parque central, aquí a mi izquierda está lo que es la catedral y quiero decirles que son las 9 de la noche como les dije anteriormente y hay muy poca gente aquí. A pesar de que es una ciudad que se mira muy tranquila, que se mira que no hay como mucha delincuencia, me sorprende que hay muy poca gente en las calles. Lo que sí hay mucho son como personas alcohólicas o como decimos aquí en mi país, borrachos que andan ahí pidiendo dinero. Aquí hay un pasaje, aquí a mis espaldas, está muy bonito, creo que esto que está aquí a mi derecha es la municipalidad, no estoy seguro pero ahorita lo averiguamos. Vean, ya nos hemos alejado un poco del parque, nos dirigimos al hotel donde nos estamos hospedando y quería decirles que esta ciudad, las calles y los lugares me recuerdan mucho a Antiguo Guatemala. Fui hace un par de años Antigua, no tengo video en mi canal de cuando me viven Antigua, pero es muy parecido, las calles de piedra y las casas son muy coloniales. Se nota que aquí tratan de cuidar eso. Bueno, ya estamos en la puerta del hotel, el hotel donde estamos quedando se llama Hotel VIP Copan y le voy a hacer un pequeño recorrido por dentro para que vean como es. Vean, aquí en el hotel hay una piscina, pero se puede usar hasta las 9 y media y ya solo faltan 5 minutos para que sea las 9 y media, entonces vamos a usar hasta mañana. Bueno, bueno, hasta aquí quedo yo, Juguet del pasado, ahora lo dejo con Juguet del presente. Bien, soy Juguet del presente una vez más y quiero que me digan ustedes, ¿qué Juguet prefiere? ¿El del pasado o el del presente? Escribanla ahí en los comentarios. Vamos a seguir aquí por la ciudad haciendo un recorrido. Vean, acabamos de, acabamos aquí caminando por una de las calles y acabamos de pasar por un lugar donde vendían fresas. Pues entonces, paré, compré una bolsa de fresas, la verdad que son fresas muy grandes, están grandes. Yo pensé que las cultivaban aquí, pero me dijeron que no, que vienen de El Salvador. Yo también quiero contarles algo, en la mañana, en el hotel donde nos quedamos, incluía el hospedaje, incluía desayuno, entonces, mientras desayunábamos, la tortilla que nos dieron era muy pequeña. Yo creo que esta fresa es la más grande que esta tortilla, porque, pero creo que es una costumbre aquí en Occidente hacer esas tortillas tan pequeñas. Voy a probar esta fresa, aún no la he probado. Me dijo Isaac aquí, que está muy buena. Mmm, tan ricas, ¿no? Qué ricas son. Vean, se miran muy rosaditas. No estoy diciendo que el desayuno no me gustó, sí me gustó, estaba muy sabroso. Solamente hice la observación de que la tortilla estaba muy pequeña, porque en el lugar donde yo vivo, en la ciudad donde vivimos, acostumbran a hacer las tortillas de un tamaño más grande. Entonces, esa pequeña, me sorprendió ver una tortilla más pequeña. Vean, quiero decir algo que me ha sorprendido. Bueno, sigo caminando aquí hasta el sierrito, y durante el camino he visto tres parques. El parque central, que se llama La Libertad. Luego pasamos por un parque que es como solo para niños, y aquí estamos en otro parque, que creo, no sé si está en construcción o ya se ha terminado. Pero, obviamente, como es muy temprano, se mira todo solo. Pero es un parque como, pienso yo, como para descanso. Y alrededor del parque hay como muchos estatuas, hay bustos, me imagino que los personajes importantes de aquí, de la ciudad. Wow, que locos está esto. Nunca pensé que Santa Rosa de Copán, me impresionara tanto. Bien, he empezado a subir aquí en la escalera, donde está el rótulo. Vamos a llegar, se supone, a un mirador. Muy cansado, la verdad. Creo que son, ¿qué? Unas 200 escaleras mínimos. Lo que más lo mata a uno, es como el aire. Lo siento más pesado. Llegué. Ya, subimos aquí. Aquí corre demasiado viento, mucho, 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 mucho viento. Y hay muchas bancas donde uno puede sentarse como la que estoy ahorita, para descansar después de la subida. Creo que no soy muy gordo, pero me canso un poco, la verdad. Ya les voy a mostrar un poco aquí cómo es el lugar. Me sorprendió que nomás subir, lo que está de frente es un libro, bueno, una estatua de un libro, donde están los 10 mandamientos. Wow, ya se los muestro. Vean, estos son los mandamientos que les dije. Es un libro enorme. Creo que tiene, ¿qué? Unos 4 metros de alto, supongo yo. O más, porque está bien alto. Pienso que es una buena idea. Yo pienso, considero que es una buena idea que lo hayan puesto aquí. Aunque lo estoy leyendo y no están tales como están en la Biblia. Pero al final el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento que esos mandamientos se resumían en dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con todo tu corazón. Si hacen los dos, es como que los haya guardado todos. Me gusta la idea de que estén aquí para que toda la gente que visite lo pueda ver. Voy caminando aquí con Isaac y Isaac me acaba, bueno, Isaac quiero contarles. Isaac ya conoce casi todos los departamentos de Honduras. ¿Solo le faltan todos? ¿Cuáles son? Olancho y Choluteca. Y yo apenas que, yo creo que llevo como nueve yo. Me faltan la mitad. Pero dice Isaac que es el que ha viajado por casi todo, por todo Honduras. Algo le ha llamado la atención aquí. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención Isaac? Lugar número uno para las mujeres más bonitas de Honduras. Santa Rosa de Copán y Ciguatepeque. Pues en el video que yo hice de Santa Bárbara. Yo dije que creía que no era cierto lo que decían ahí. Y comparto lo que dice Isaac. Aquí hay muchas mujeres que son bonitas. No dejan de ser todas las hondureñas bonitas, pero esta de aquí, no sé, son más bonitas. Y lo más bonito es que no son mudas. Hablan cuando no son mudas. No son creídas, es cierto. Mujeres, ¿yo están viendo esto? Ah, broma. Vean, hay algo que no les había dicho. Santa Rosa de Copán es muy conocida porque fabrican tabaco. Ahorita mientras caminábamos aquí, de la nada, vimos un lugar que decía tabaco hondureño o algo así. Y entramos y es un museo. Es la entrada y gratis. Lo que hacen es exhiben el tabaco. Fabrican tres marcas de tabaco. Aquí atrás de mí hay unos como estantes donde tienen tabaco. Encaja muy 3 centavos. Por ejemplo, ahí dice tabaco flor de copán. Y nos decía la muchacha de aquí que hay una fábrica en la salida donde uno puede ver cómo hacen el tabaco. Entonces, queremos ver si vamos a la fábrica. Ya me dimos para el hotel y vimos el mercado. Entramos al mercado aquí. Está pequeño pero... Muy pequeño, la verdad. Pero está bonito. Está interesante. Vean que empezamos a buscar la fábrica de tabaco para poder ir. Pero nos dijeron que solo habían tours recorridos a las 10 de la mañana. Ya eran más de las 10. Entonces, decidimos venirnos aquí para Gracia Lempira. Estamos en Gracia Lempira. Fue algo muy loco. Hemos recorrido que más de una hora creo en carro. Y estamos aquí en Gracia Lempira. Entonces, voy a hacer un video más aquí en Gracia. Entonces, voy a hacer aquí este video de Santa Rosa de Copán. En verdad, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden darle like si les gustó. Pueden compartirlo con otros amigos. Y también pueden suscribirse a mi canal. Esperen este video de gracias en unos días. Nos vemos. Hasta la próxima.